Y hemos llegado a uno de los sitios de encanto que tiene nuestra área metropolitana de Pereira y el paisaje cultural cafetero. Tenemos una oportunidad de llegar a un sitio realmente espectacular. Aquí se viven experiencias salvajemente divertidas, como dicen ellos en los safaris tradicionales que se están organizando a lo largo del año. Estamos hablando de nuestro hermoso Bioparque Ucumarí, aquí a escasos 10-11 kilómetros de la ciudad de Pereira, en la vía al norte del valle, en el sector de Galicia. Sandra Correa, la directora del Bioparque. Sandra, bienvenida a Destino Café Televisión y a ver qué novedades a propósito ya de cara a lo que va a ser la temporada de Semana Santa y también para que cualquier época del año la gente venga y disfrute de este parque. ¿Cómo van? Bueno, vamos muy bien, con un muy buen cierre de año, cada vez aumentando más la experiencia de nuestros visitantes. Ya Ucumarí no es el bioparque donde llegabas y solamente hacías una hora de bioregión andina, sino que ya puedes venir al bioparque y puedes entrar en contacto con la bioregión de la sabana africana, donde entras en contacto con diferentes especies del continente africano y puedes disfrutar de una zona con leones, elefantes, suricatas, rinocerontes y diversas actividades con los intérpretes ambientales. Pero además también tienes la oportunidad de ir hasta el albergue de los animales, donde tenemos toda esa colección que había en el Zoológico Matecaña, muy preguntada por todos los visitantes, ya que el Zoológico Matecaña fue un ícono también de la ciudad de Pereira. Así que ya tenemos un albergue donde se encuentran todos estos animales, los hipopótamos, los chimpancés, los monos, los cocodrilos, donde la gente puede llegar hasta ese lugar y conocer todo lo que está pasando allí y de hecho también puede pasar por el club llamado El Sendero Misterioso, que es el humedal del bioparque, que tú sabes pues que los humedales es otro proyecto importante, el bioparque Ikumarí, más de 20 hectáreas en protección con el fin de que se convierta en un refugio para animales silvestres libres que están llegando, incluso migratorios y especies de la zona. Ya acá uno puede hacer divinamente observación de animales como Gato Montés, Nutria, que llegan a la zona y pues además de todo eso, pues también si quieren aprender mucho más, pues pueden adquirir el pasaporte que se llama el Detrás del Bio, que es conocer cómo funciona el parque detrás de Bambalinas, para ir a dónde, para ir a la clínica y conocer lo que los veterinarios hacen, lo que hacen los nutricionistas, cómo preparan los alimentos para los animales, pero también todos saben que Ikumarí, en su tarea social y bonita, y con nuestro señor alcalde, pues estamos trabajando para ayudar a los perritos y gatos politraumatizados. Todos saben que, pues digamos en un muy mal manejo y muy mala tenencia de algunos seres humanos, pues dejan muchos animales muy mal, los atropellan, los apuñalan, cosas pues terribles que pasan, y esos animalitos, pues son traídos acá, nosotros los curamos, los sacamos adelante, y pues también la idea es que los visitantes puedan llegar a esta zona, conozcan lo que hacemos con ellos y de paso adopten un perrito y se lo lleven para siempre a sus casas. Así que hoy Ikumarí son muchas cosas más, son muchas historias por aprender, es un parque que ama la protección animal, ama la conservación de la vida silvestre, así que si eres un amigo de los animales, te recomendamos que vengas a nuestro parque, que conozcas todas las cosas que hay por hacer, y como tú también te puedes volver un amigo de los animales. ¿Han nacido en cautiverio este año nuevo, ejemplares aquí en el zoológico? Sí, te voy a hablar de dos cosas bonitas, los que han nacido en cautiverio, porque Ikumarí ya hay que hablar de lo que nace en cautiverio, pero también de los bebés que nos estamos encontrando en esta vida silvestre, porque tú sabes que somos 40.5 hectáreas de vida, donde está creciendo la vegetación en cantidad, entonces tenemos venados en cantidad, búfalos naciendo en cantidad en el bioparque Ikumarí, titis naciendo, pero también les quiero decir que dentro de las observaciones de campo que hace mi equipo, se han encontrado especies como la marteja o mono de noche, que es una especie que vive acá naturalmente, con bebés dentro del bioparque Ikumarí, o sea, libre. Hemos encontrado bebés de búhos viviendo acá, porque están viviendo aquí tranquilos, porque no les pasa nada, hay zorros naciendo en Ikumarí, o sea que hay cosas lindas que están pasando en nuestro bioparque, pues también nos hemos encontrado bebés de especies como serpientes, que pues no venenosas, que también es muy interesante protegerlas. Mejor dicho, Ikumarí se está convirtiendo en ese refugio de vida silvestre, que todos soñamos y que hoy es una realidad. Ikumarí cerró en 200 mil visitantes al 31 de diciembre, que pues obviamente en las proyecciones, realmente venimos por encima de las proyecciones, de lo esperábamos muy bien, y tuvimos en enero 30 mil visitantes, o sea, 30 mil visitantes, casi todos ellos pues de otras ciudades, extranjeros, de la ciudad de Bogotá, tuvimos muchas personas de Bucaramanga, del norte del Valle, de Cali, así que cada vez más contentos de tener visitantes de diferentes zonas de nuestro país, y pues también a nivel internacional, y que se van sorprendidos pues con este bioparque, que tiene una de las características más importantes, es la dedicación de muchas de sus áreas, de sus áreas a bosques y a conservación de vidas silvestres.